La verdad que nos hemos encontrado con un lindo equipo que ya venía trabajando en la temática de hace un tiempo. Es una dirección muy nueva para lo que es el Estado en sí. Mientras los dispositivos de salud y demás llevan de larga data y de distintos gobiernos, la dirección de género es una dirección muy nuevita que se creó en 2016, o sea que solo cuatro años. Y hay varios dispositivos que se llevan adelante como la atención integral a víctimas de violencia de género, la colocación de botones antipánico, muchos dispositivos que por ahí hacen a una atención integral que por ahí desde afuera no se sabe o no se ve, es una herramienta que está, que es buena y está buenísimo que se pueda difundir y que todas las mujeres sepan que cuentan con un dispositivo que incluye abogada, psicóloga y trabajadora social. O sea que cada atención de la dirección lleva todo eso como mínimo, ¿no? Con lo cual, nada, estuvimos revisando, digo, estuvimos a lo plural porque hemos trabajado mucho con el equipo en revisar cada una de las acciones que venimos llevando adelante y en ver cómo se pueden ir mejorando las distintas dinámicas de trabajo, planificando muchísimas cosas para todo lo que es el mes de marzo, ¿no? De que es en el marco del Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, hemos pensado en muchas actividades que estamos armando y programando y también repensando todo el año, ¿no? Cuál va a ser el mayor desafío, que tenemos muchas cosas por encarar, ¿no? Pensar el 2020 con un desafío nuevo como es la ley Micaela, ¿no? Que, bueno, yo estuve en el Consejo Deliberante cuando la sancionamos y ahora me encuentro en este rol, ¿no? De implementarla, así que es un gran desafío en el marco de que se crearon también muchos organismos provinciales y nacionales nuevos, con lo cual estamos todos un poco reacomodándonos, ¿no? Entre las funciones nuestras nuevas, digo, nuestras a nivel municipal, como las funciones provinciales y nacionales, reacomodando un poco todo lo que es el 2020 con estos poquitos días, ¿no? Pero siempre poniendo lo mejor de cada uno de los que trabajamos en la dirección para hacer un poco de crítica de lo que se viene realizando para mejorar y volver a hacer crecer cada dispositivo, que es lo que creo que año a año tendríamos que hacer. A ver, ¿cuántas son las familias con las que se está asistiendo? Y también un poco el tema de los botones antipánicos, ¿se siguen entregando? ¿Hay, digamos, también un conteo de todo eso? Sí, en realidad nosotros ahora estamos armando un sistema para generar estadísticas de la dirección, lo estamos trabajando con el equipo y con la Secretaría de Modernización, de ver la posibilidad de sistematizar los casos, preservando la identidad y la privacidad de cada situación. Hoy no tenemos todavía los números de atención periódica, ¿no? Tanto de aquellos casos que por ahí se vienen trabajando de más tiempo como los casos nuevos. No tenemos hoy ese número, pero sí estamos trabajando y esperemos que el año que viene logremos una sistematización cotidiana que nos permita a nosotros tener números fehacientes de la atención, de la colocación de botones para poder diseñar cualquier estrategia de intervención de una mejor manera, una planificación. Hoy estamos pensando en el lanzamiento de dos espacios grupales, ¿no? De dos dispositivos grupales que uno se llama de reflexión y otro de resiliencia y lo estamos pensando en cómo lo vamos a hacer. Y la verdad que sería muy importante poder contar con los números para poder hacerlo, ¿no? Eso te da otro panorama, otra posibilidad de planificación. Pero bueno, por lo pronto los vamos a comenzar y vamos a comenzar a trabajar tanto en lo que es el radio urbano como en algún otro barrio que por ahí creemos que trabajamos asiduamente, poder implementar este tipo de dispositivos grupales que son para aquellas mujeres que por ahí consideren que necesitan algún espacio de escucha, de intercambio, ¿no? Y poder, a partir del diálogo y del debate, aportarles herramientas para su fortalecimiento. Recordarle también un poco a la gente, digamos, el lugar que siempre están las puertas abiertas para quien necesite este tipo de ayuda, ¿no? Sí, por ahí siempre refrescar esta información que es la importante, que es ante cualquier situación de violencia llamar al 101 en el momento, ¿no? Para poder dar intervención y que no pase a mayores. Si conocen cualquier situación de violencia pueden llamar al 144 para que los asesore, ¿no? Por ahí no se quieren acercar a las instituciones del Estado. Ese es un muy buen número para eso porque conozco una vecina, una amiga, un alguien que está pasando por alguna situación. Si dudan si la situación es de violencia o no, también pueden llamar al 144. La verdad que el asesoramiento del 144 es con profesionales, así que está bueno. Y, por supuesto, ¿no? El dispositivo del municipio, que es la dirección de género, que queda en Rodríguez 973, de lunes a viernes, preferentemente a la mañana. Estamos siempre disponibles para cualquier situación que surja. De consulta, de manera directa o indirecta. Así que son los espacios para recurrir.